¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones, estamos en Undergrave, un roguelike táctico que vendrá pues este segundo trimestre, cuatrimestre de 2022, o sea, aún quedan unos cuantos meses Y... un momento, la música me está destruyendo el cerebro, opciones, sound, no, music, un poquito mejor pero aún así Seguimos en la línea de probar los juegos que están actualmente en el Steam Next Fest, hay muchísimos, pero muchísimos, me pongo a mirar y me llaman la atención 50 Y como cada día solo puedo subir 2 o 3, digo, me va a faltar tiempo y me van a faltar días para poder probarlos todos, pero bueno, intentaré traeros los máximos posibles Y a ver si mañana sábado puedo haceros un pequeño top de los que más me han gustado y de los que más espero, ¿vale? para este 2022 Así que vamos a probarlo, ¿vale? Rocklike, en este canal no nos gustan pero... puede estar guay, ¿no? Es un roguelike táctico en el que nos movemos por cuadrículas, si no me equivoco Un juego de Wired Dream Studio Programación, arte y juego, bueno, diseñado por Tiago Oliveira, supongo que es un chico portugués, ¿no? La música por Vincent Colavita, esos somos nosotros Por cierto, esta escena la puse para el iRule y ahora la estoy utilizando en todos los juegos, súper cómodo Bienvenido al reino del vacío, viajero Dice, a diferencia de muchas historias, no sé qué Vale, nada aquí es fácil de conquistar, incluso la muerte Usa tus habilidades, reza a tus dioses, lo necesitarás Buena suerte Vale, una intro potente ¿Se me escucha? Tengo audio Vale Throw, jump, dash Vale, espérate Jump Vale, pues puedo saltar, puedo golpear y puedo hacer un dash Supongo que el dash cubre todo el escenario casi Ay, ¿cómo llego ahí? Ah Un poco extraño, ¿no? El movimiento ¿No hay música, por cierto? Forgotten Graveyard Joder Vale, yo me muevo uno y yo también Muerto Y no se me recupera la barra de... Ay, tengo que recuperar mi espada, ¿no? Ah, por cada movimiento que hago Vale, ya lo entiendo Cada movimiento que hago pierdo AP O sea, lanzar Dashear o saltar Me consume AP ¿Vale? Y el AP solo lo puedo recuperar Moviéndome Comprendo Imagino que habrá enemigos que tengan mucha más vida Y si hago un dash Le atravieso Eh, está guapo Que sin arma Me pegan Me pegan No Eh, está guapo, ¿eh? Está guapo Hay que ser muy... Hay que ser... Hay que pensar bien las jugadas antes de hacerlas Hay que abusar mucho del dash también, supongo No llega No llega Ole Aquí hago así Eh, me he marcado, ¿eh? Vale, vale, vale Imagino que habrá que llegar hasta el boss Lo que... Habrá tiendas Habrá eventos ¿Me puedo curar de alguna forma? ¿Puedo atravesar a varios enemigos? No me queda energía para hacer eso Ahora sí No tengo arma Vale Bueno, ¿vienes o qué? Vale Quizá he hecho en falta Quizá algún botón acción De quedarme quieto Y no hacer nada Pero creo que sería un poco cheto, ¿no? Me interesa a ver si puedo atravesar a varios enemigos Oh, la cagué La cagué Que flipas ahí, ¿eh? Ah, es verdad que puedo saltar A ver Mal Vale, es verdad Puedo saltar No me acordaba que podía saltar Puedo hacer dash, saltar Eh ¿Qué es esto? ¿Beber? Es un roguelite Por cierto Supongo que hay mejoras Daño del salto Daño del lanzamiento Vida máxima Incrementa el rango Para lanzar la espada Te permite hacer Uno de daño Alrededor de la caída Esto me mola, ¿eh? Voy a utilizar más el salto Loco, pero quiero curarme Vale, o sea ¿Yo puedo hacer esto? No Muerto, tonto ¡Fuck! Qué mal lo he hecho, tío Buah, qué mal lo he jugado ¿Eh? No puedo hacer dash Vale, ahora sí Qué mal lo he jugado Bueno, a la próxima Loco mejor Me gustaría llegar al boss ¿Eh? A ver cómo es Lo que por ahora son los mismos enemigos Siempre Toma Toma Hey, quiero curarme ¿Cómo me curo, gente? Vale, intentemos sobre Hablando de nuevos enemigos Vale, muerto Me tiro la espada No puedo cogerla No puedo cogerla No puedo coger el arma, tío ¡Hostias! Estoy fuerísima, ¿no? Nah, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto La he liado ahí, ¿eh? No puedo tirarla Tirarla es Condenarte a muerte Otro try, otro try Quiero llegar al final Vamos a hacerlo bien La primera era prueba, ¿eh? Era bromita Era bromita Vale, puedo hacer aquí ¿Puedo saltar y golpear? ¿Qué está, stun? Ah, está, stun Vale, 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 vale Stunea Ok, perfecto Voy a hacerlo mejor Voy a hacerlo mucho mejor ahora Igual a veces lo conveniente Es dejarles que vengan ¿No? ¡Pum! ¡Pum! Y ahora saltas Con cabeza, chicos Con inteligencia Vale ¿Qué pasa si caigo aquí? Mato a uno y estuneo al otro ¿No? Creo que estoy atrapado Voy a comerme un daño Sí o sí No puedo utilizar esto ¿Puedo tirar? ¡Ah! ¡Puedo tirarlo aquí! Vale, maravilloso Vale, maravilloso Puedo tirar el arma Vale, no hace falta tirarla En línea recta Puedes tirarla en diagonal También Maravilloso Vale, ya lo he dominado un poco Ya lo he dominado un poquito Hay una caja ¿Se podrá romper o algo la caja? Toma, tonto No llega No Vale, perfecto Vale, perfecto Bien Eh, voy perfecto esta vez Mira, y mejor además Bien Vida máxima O daño ¿Qué me ofreces? ¡Escudo! Recuperas una estamina Cuando matas enemigos El escudo El escudo Uno de escudo En cada piso La polla Eso me permite Forzar una jugada Tengo que aumentar el salto También No, ahí me va a dar No la quiero arrojar Tampoco Ole Ole Bien Bien, perfecto El escudo ¿Puedo hacer así? Hazte una energía Ah, no puedo cogerla No puedo cogerla tampoco Ay, qué tonto soy Bueno, el escudo, es verdad Ah, puedo recoger el arma en un dash Vale, puedo recoger el arma en un dash Hay que tenerlo pendiente Hay que tenerlo en cuenta, perdón Estamos por la mitad ya, eh Hay perros Pues se mueve en diagonal el perro Vale, aléjate No tengo el escudo ya, eh ¡Vamos! Vamos Eh, que al final me lo paso así que me toque Otro chucho de estos ¡Joder! Se desplaza muchísimo el cabrón Toma Tengo el escudo así que estamos bien ¡No! Heria, el que has hecho, tonto Ah, qué tonto Ah No importa, está bien, está bien, está bien Mierda, no puedo llegar allí Vale Vale Joder, me estoy agobiando, eh Ok Cada vez es más difícil Bien Cada vez es más difícil, eh Cada vez tienes que pensarte lo mejor Vale, puedo caer aquí Mierda, no puedo caer ahí Vale Vale Nice Nice Me quedan como cinco habitaciones para el boss Vale Vale, una mejora nueva Igual me pongo vida máxima si me la ofrece O mejorarme alguna habilidad Uff Rango del salto es muy bueno AP Drain también es bueno Rango del salto, tío Es poder saltar una casilla más Esto creo que es bastante god, eh Quedan cinco pisos, eh No Me he confundido de botón, tío No hay suficiente stamina Que si caigo aquí Me va a caer la rata Ese me va a pegar Creo que tengo que hacer un dash Ese arriba Nah, va a pegarme sí o sí Puedo atravesarle Jope, tío Vale Bueno, he recibido un solo impacto Está bien Es que las ratas esas son muy jodidas Avanzan doble Incluso en diagonal ¿Qué es ese bicho? Arres Hostia Tanquea doble Vale Aguanta doble El cabrón Aguanta dos impactos Pues tengo que matarle stuneándolo, eh Si no estoy fuck it ¿Qué he hecho, tío? ¿Qué he hecho, tío? Le he liado bastante ahí, eh Bien Bien Uff Y lo hice fatal Bueno, bien, bien, bien Igual hay que sacrificar un golpe siempre El escudo Para posicionarte correctamente No le llego Si caigo aquí Me va a pegar la rata, ¿no? No Liada Liada Bastante gorda, eh Me va a pegar otra vez Me va a pegar otra vez Ah Qué difícil, tío Me gustaría llegar al boss Más que sea Solo quiero llegar al boss Para verlo Cómo es Joder Si matas a ellos no avanzan Ganas como un turno Pum 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 Bien Bien, con calmita Bien Bien Bien, chaval Qué bien lo he hecho Eh, viene boss A ver cómo es el boss Tengo cuatro impactos Aaron De Beastmaster Tus muertos pisados O sea, no te la esperabas O sea, no te la esperabas O sea, no te la esperabas O sea, el tío no me ataca nunca O sea, no te la esperabas 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 No me deja tirársela No tengo estamina, tío Es que, vamos a ver Esto es una fumada, cabrón El tío se aparta, ¿sabes? Uy, uy Qué movimiento acabo de hacer aquí, ¿eh? Uy, uy No puedo pegarle a la rata Vamos Guardian Slame Dios, lo que ha costado, ¿eh? Cada vez invocaba más bichos, el hijo de perra Ah, gracias por jugar la demo Ah, más áreas Vale, el full game tendrá más áreas, más enemigos, más mejoras, más personajes jugables Quizá pone cuatro voces Vale, buen juego, ¿eh? Me ha gustado mucho, tío Claro, en la demo Se nota que faltan upgrades Faltan muy poquitos, porque tú solo tienes vida El escudo Que el escudo para mí es core Por lo que he visto Y más rango en el salto Recuperar estamina Daño al caer Cosillas así Que está muy bien, ¿eh? Me ha gustado mucho Difícil como su puta madre, loco Pero oye, me ha encantado Espero que a vosotros también Y nos vemos en el siguiente vídeo Y estamos en Steam jugando En stream jugando al Elden Ring Vente Chao